El diputado Miguel Cantorangatica Miguel Cantorangatica Hombre de resultados, te invita Te invita A que apoyes con todo en esta selección A que apoyes con todo en esta selección Hoy lunes 23 de junio A partir de las 2 de la tarde En el Salón California En donde proyectaremos en pantalla gigante El partido de México contra Croacia México contra Croacia Tres al área, llega el centro, Oribe, 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 Oribe ¡Gol! Ven y apoyemos a los nuestros Habrá sorpresas y regalos a los asistentes No faltes Entrada libre Invita Invita El diputado Miguel Cantorangatica Miguel Cantorangatica Hombre de resultados ¡Anombre de resultados! ¡Anombre de resultados! ус